Chan, exacto. Ahí vamos. Muchas gracias por la introducción. 30 minutos. Perfecto. Muchas gracias, tiene 30 minutos. Yo soy Máximo Candela, trabajo en NTT, en la red global de NTT de proveedor de nivel 1 y tampoco somos inmunos de problemas de geolocalización. Así que en el pasado hice otras presentaciones sobre este tema, pero hoy esto es nuevo porque es una actualización de la situación. Creo que es bastante importante y tal vez tengamos una respuesta a la pregunta aquí, una respuesta a esta pregunta. Tenemos una solución. De manera que comencé esta conversación comenzó hace más o menos un año y medio, hace un año y medio, cuando junto con otras personas inteligentes de nuestra comunidad, escribimos esta RPC-9N2 para tratar temas de geolocalización. Pero lo que quiero destacar aquí es que sea cual sea la solución técnica que uno crea, es tan buena como la adopción o la efectividad que tiene luego para las personas que la utilizan. Es a esto que nos vamos a referir hoy en esta presentación. Pero comencemos desde el inicio. La geolocalización de IP es fundamental. Queremos saber el país o la ciudad de donde se origina. ¿Y por qué quiero hacerlo? Es para respetar las regulaciones del país, para proporcionar contenido localizado, por ejemplo, streaming en un idioma específico o películas en un país determinado para optimizar las latencias en un CDN para hacer troubleshooting y también para hacer investigación. Ahora, ¿por qué tiene un problema? ¿Cuál es el problema? El principal problema es que la geolocalización comenzó como una solución no controlada y desorganizada. Los registros, los RILS no quieren ser proveedores de geolocalización y eso está bien, pero luego hay terceras partes que proporcionan geolocalización y están haciendo un gran trabajo. pero hay CDN y proveedores de contenido que toman los datos de los proveedores de geolocalización pero quieren hacer patches más rápido de lo que hacen los proveedores de geolocalización y aplican patches locales de manera que ahora tienen datos de geolocalización en varios conjuntos de datos y si algo está mal entonces se soluciona. Así que no existe una estrategia común. ¿Cómo se soluciona? ¿Ustedes no les gusta leer los tutoriales y les dicen bueno prueben esto y prueben esto otro pero en última instancia hay que enviar un email así que no existe ninguna fórmula. Está todo basado en tratar de adivinar el juez en latencia en DNS reverso y también pistas geográficas que se encuentran en la base de juez y que son bastante confusas. Luego les voy a dar un enlace o ustedes pueden venir el viernes a un tutorial que vamos a tener donde daremos detalles acerca de cómo solucionar este problema y finalmente ustedes no son quienes deciden la geolocalización de manera que en términos generales ustedes se comunican con los proveedores de geolocalización por email. en Nanoc hice esta verificación hace un mes había 241 emails relativos a la geolocalización y en las últimas semanas vinieron algunos más así que es algo que ocurre con bastante frecuencia de manera que queremos tener una forma de controlar la geolocalización de IP creo proporcionar la información de mis prefijos quiero ser flexible por ejemplo no quiero solo quiero algunos prefijos específicos o IP o quiero geolocalizar este barra 12 de Italia este barra 24 dentro de ese barra 12 en Roma de manera más específica así que quiero tener esa flexibilidad a nivel de país a nivel de ciudad o lo que quisiera y también quiero que sea fácil de mantener por ejemplo algo como un archivo si uno edita un archivo lo mantengo actualizado y con eso se soluciona y no quiero ir al puerto de Riri no quiero ir al juiz cada vez porque en una organización mediana o grande no todo el mundo tiene acceso así que quiero tener un archivo sobre el cual puedo trabajar y este archivo de manera automática es distribuido y por supuesto no correos electrónicos por lo tanto la solución es RFS 9092 básicamente lo que queremos hacer y lo que hicimos con esto es darle poder a los operadores para que expresen tener la capacidad de controlar la organización de sus recursos de IP con un enlace a los archivos de Geofeed en Whois entonces una vez que está enlazado ustedes gestionan ese archivo lo continúan gestionando y esto no solo permite tenerlos indexados o sea se puede obtener de manera automática sin email sino que también tienen una manera de manera segura validar la propiedad en una época no se hacía o bien no se hacía de manera correcta o verificaba el dominio del email y tenía la información etcétera de manera que esto es como una funcionalidad y una flexibilidad que también proporcionan seguridad y como funciona se crea un archivo CSV que es un archivo de texto en este formato que es como un prefijo coma código país ISO código país región también con códigos ISO y después un nombre de una ciudad luego se publica ese archivo CSV en alguna parte posiblemente sobre HTTPS y luego se va a buscar el comentario a ese prefijo relacionado y el InetNum es un compendio de esos prefijos del archivo luego buscan ese archivo y agregan el comentario en este formato GeoFeed Espacio Nombre Archivo etcétera este es un ejemplo del archivo GeoFeed como pueden observar pueden incluir muchos prefijos en el mismo archivo pueden proporcionar el nivel que quieran de flexibilidad y este es un ejemplo acerca de cómo se puede agregar a MilacNIC ustedes encuentran el InetNum y ven el comentario y agregan este string al archivo esto es lo que ustedes pueden ver si hacen juiz en uno de los IPs de ustedes pueden ver esto aquí que es la URL del archivo que menciona ese comentario y entonces el proveedor de geolocalización también podrá verlo ahora no se olviden que tener el link del InetNum porque es de donde viene la validación entonces si uno busca el archivo solo tiene que leer aquellos prefijos que tienen el InetNum de donde procede o sea si ustedes pudieron escribir el InetNum entonces se puede leer esta información no se olviden de ponerlo o bien pueden utilizar una herramienta esto es muy nuevo es aún mejor y si encuentran algún problema cuando lo están tratando de usarlo esto fue implementado hace un par de horas y por eso tiene un globito aquí porque es algo nuevo ustedes pueden ingresar a esta packetlist packetlist.com barra geofit no es un servicio de NTT y esto simplifica todo el proceso pueden hacer clic en el icono de geofit pueden insertar su prefijo y los dirige al lugar donde insertan la geolocalización que ustedes quieren valida el código ISO y toda la información porque en el momento hay como un 5% de geofits que no están bien configurados esto le permitirá escribir códigos o cosas que tal vez no existan luego después una vez que lo han geolocalizado van al próximo paso y aquí les dice que comentario tienen que agregar que editar editan ese comentario y les dice exactamente cuál es el link que pueden agregar o sea que automáticamente esta herramienta genera los el archivo y si ustedes lo quieren alojar ustedes tienen este switch abajo y allí lo utilizan entonces guardan y lo prueban si tienen esto verde aquí abajo entonces quiere decir que el geofit está listo para ir y lo pueden usar y si no les dice cuál es el problema si está mal la url no pueden encontrar el archivo lo que sea si todo está en verde está terminado la geolocalización el proveedor de la geolocalización la mayoría de ellos lo van a poder conseguir y se les arregla de alguna manera la geolocalización el próximo paso que es opcional si quieren hacerlo ustedes pueden ir y ver cuál es el estado de en todos los proveedores de geolocalización y les dice también cuáles lo van a ir a buscar automáticamente cuáles van necesitan un correo electrónico y semanalmente mandamos estos correos electrónicos si son necesarios pero además es bueno ir y verificar cuál es el estado actual del recurso y cuándo se va a arreglar cuando se arregle entonces todos se ponen verdes y entonces ya con eso están listos y con eso terminan entonces ahora vamos a la parte de la adopción entonces esto está todo muy bonito pero nosotros estamos leyendo estos geofits y cuáles son los bueno hay otra página que es geolocal match punto com que nosotros hicimos para crear conciencia sobre esto y también para dar cifras y esta captura de pantalla se hizo hace un poco más de un mes nosotros ya teníamos más de 63.000 prefijos pero ahora yo verifique esta mañana y tenemos 100.000 algo así como 99.000 990 y algo casi 100.000 pero la parte más importante que ustedes pueden ver la lista de proveedores de geolocalización y en este momento si ustedes van a la página web hay más proveedores de geolocalización y también se han hecho mucho más rápidos entonces la mayoría de estos que están entre los mayores la mayoría van buscan los archivos y corrigen la geolocalización un día ¿cómo podemos calcular esto? escondimos los los archivos en WIS y los vamos a buscar y los vemos cuando los geolocalizadores están comparando estos datos y nosotros calculamos cuánto tiempo les lleva y también hay una buena noticia y es que hay un gran proveedor grande que está ausente de esta lista pero de hecho una gran parte de este trabajo fue la comunicación con los diferentes proveedores de geolocalización y también proveedores de contenido y un gran proveedor de geolocalización que falta de esta lista dentro de poco implementará me dieron la noticia pero se lo dejo a ellos la decisión de comunicarlo al público entonces ¿qué más? también en la misma página ustedes también pueden hacer de aquí una prueba ponen el prefijo y lo prueban a ver si hay un geofit y si todo está bien hay un botón para compartirlo en twitter yo allí lo puse porque yo lo hago para crear conciencia entonces si ustedes lo comparten dicen bueno mi organización implementó el geofit correctamente etcétera etcétera con esto ayudaremos en el proceso de difundir la noticia y también habrá más gente participando entonces ¿qué más? ustedes pueden encontrar también en la misma página más información que ustedes pueden leer todos los detalles de las cosas que yo dije antes de cómo funciona qué es lo que pueden hacer si de última no funciona y cómo se hacen los experimentos con todos los detalles la parte más importante de todas maneras es la captura de pantalla que yo les mostré al inicio donde ya tenemos la mayoría de los grandes proveedores de geólogos de la estación y tendremos más en los próximos días estamos utilizando una entidad con mucha satisfacción también bueno antes antes del cierre una veamos rápidamente esto este es el primer enlace en el que ustedes pueden configurar y hacer la prueba del geofit fácilmente el segundo el geolocate match es donde ustedes pueden verificar los números de adopción probar y leer más información y el último es de la RFC 9092 en sí si quieren ver los detalles otra buena noticia es que esta RFC es el único método de geolocalización que funciona en los 5 RIRS y funciona sin problemas bueno en la CNIC por ejemplo entonces espero que lo disfruten y mi presentación se terminó me pasa un poquito de tiempo me parece si tienen alguna pregunta las podremos contestar ¿han observado algún aumento de latencia de los proveedores de juiz? es decir se puede escalar que más de simplemente los proveedores de geolocalización utilicen estas pistas perdón podría repetir el principio de la pregunta ¿hasta qué punto se puede escalar utilizar el juiz para la distribución del servicio? tal vez sería mejor con DNS u otro protocolo bueno si juiz es la mejor opción esto es algo que se analizó en diferentes casos en IETF esta es la mejor opción por varias razones lo primero es porque juiz es la fuente de última cada vez que ustedes buscan información siempre van a juiz y tener esa conexión también le puede permitir fácilmente validar la propiedad es el primer paso ¿hasta qué punto es escalable? es sorprendente porque juiz están todos los reels y dan estos dumps estos archivos y allí pueden encontrar todos los geofits hay una herramienta que se llama geofit finder que yo creé donde ustedes pueden usan los cinco reels y es de código abierto se puede bajar en línea y automáticamente les maneja todo encontrar los archivos de geofit les dice quién es el dueño y les da a ustedes un único archivo con todas las validaciones y ahora no están las luces pero en la página de ustedes pueden poner el link abajo y esos son todos los geofits en todo internet en los cinco reels ya validados en español también puede desearse la pregunta y qué pasa si alguien pone información maliciosa en ese archivo texto o sea cómo cómo controlas quién pone cuando te refieres a información maliciosa te refieres a maliciosa en el sentido de que tú no sos propietario de ese prefijo o malicioso como que estás poniendo la geología de sesión equivocada bien lo primero es a ver pueden poner de vuelta las diapositivas porque hay una diapositiva para eso si pones un prefijo que no es el tuyo en el archivo la rfc dice que cuando encuentras esa situación si ustedes van al archivo que está vinculado puede solamente leer los prefijos que están dentro de eso eso garantiza que si ustedes ponen una porquería en el resto del archivo no se va a quedar pero también hay una única firma que se puede hacer esencialmente con el mismo la misma firma de rpki pero ese es un paso adicional si ustedes no confían por ejemplo la autenticación de juiz por ejemplo o sea que con eso contesto la primera primera pregunta si quieren poner la información errónea no les permite ponerlo ustedes pueden escribir lo que sea no hay manera de verificarlo pero los proveedores de geolocalización toman ese archivo y pueden decir bueno ellos pueden intentar verificar hacer algún tipo de verificación por ejemplo si ustedes dicen que están en Estados Unidos pero su latencia es demasiado elevada como por ser Estados Unidos y probablemente estén más cerca de Asia es posible que rechacen esa información pero eso depende de ellos de qué es lo que quieren hacer con el momento que lo lean pero no hay una manera física de impedirlo muy bien muchas gracias los referenciadores los obliga de alguna manera a tomar en cuenta esta información a actualizar la información que tienen ellos y con cierta constancia o no hay totalmente despacito perdón esto que expones ahorita de Geofit y el RFC obliga de alguna manera a los geolocalizadores los principales o en general a actualizar sus bases de datos o es sencillamente a criterio a disponibilidad ¿qué significa leerlo cuando lo lees? ¿quieres decir cuando lo lees cualquiera puede leer esa información y crear su propio no sé si te entiendo bien la pregunta cualquiera lo puede puede usar y leer y ustedes pueden bajar y descargar ese archivo no solamente los proveedores de geolocalización esa es la pregunta sí no si los los proveedores de de yo o quienes administran estos sitios están obligados de alguna manera a prestar atención a esta información y en base a eso actualizar sus bases de datos o no no hay obligación en cuanto a esto por parte de la pregunta ¿puedes repetir y yo te puedo agradecer? gracias si existe alguna obligación con esto con esta información que se va a proveer ahora si obliga de alguna manera a los administradores de las páginas de georreferenciación o de UAP a actualizar sus bases de datos o a hacer modificaciones en cuanto a cómo tienen georreferenciado cierto segmento IP o o no los obliga a nada te voy a preguntar yo a ver si te entendí bien y después traduzco vos decís si este RFC genera algún tipo de obligación a los proveedores de geolocalización para que actualicen sus bases de datos que eventualmente pudieran estar erradas la pregunta es si esta RFC crea alguna hace obligatorio que los proveedores de geolocalización corrijan sus bases de datos para que las corrijan no es imposible crear ningún mandato para nadie o sea que si a ellos les interesa tener esos datos porque ellos quieren tener mejores datos para ellos es más barato leerlo de ustedes entonces básicamente ya ellos dan soporte al formato de archivo y simplemente ir a buscar automáticamente para ellos es bueno a ellos todo les gusta eso pero es imposible crear ninguna obligación de que tengan que arreglarlo incluso si la RFC diga que tienen que hacerlo que no tendría sentido no hay ninguna manera de obligarlos a hacerlo pero en la práctica les interesa hacerlos entonces en general en el mismo día ellos lo arreglan porque es algo que es por su propio interés especialmente si la competencia lo hace entonces ustedes ahora lo tienen que hacer para también hacerse más ágiles en línea gracias máximo muchas gracias perfecto sí bueno vamos con no